Dice para ti, me quedaré con un corazón Dice para poder enamorarme de toda la canción Casi te voy a cambiar, si te haría de tomar Yo no quiero en la mitad Y si te voy a encontrar, esa persona Dejen me ir a tomar y en la mitad Porque no me careen de nada Tienes que holdarme en la mitad Y no quiero salvar a mí, no quiero salvar a mí No quiero salvar a mí Que no, 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 no Deja Dice para ti, me quedaré con un corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!